El día de hoy hay un nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy voy a reaccionar a 2022 que es de Joven Fresquito, Tony Rico y Seor wey Artistas que son de México, Seor es de Monterrey, Tony Rico creo que es de Guadalajara creo yo Y Joven Fresquito es de San Luis Potosí, creo Este, y bueno, artistas que yo escucho mucho wey Lo llevo escuchando más de un año, la neta, sus temas wey son muy buenos, me gustan mucho wey Este, y bueno, ya por fin sacaron otro tema nuevo Creo que Seor y Joven Fresquito wey estuvieron un poco, pues inactivos un par de meses wey en YouTube Este, pero bueno, capaz tienen nuevos proyectos wey, nuevas canciones o no sé, X cosa Pero pues ya por fin hay nuevo video Y si les gusta, este, pues dejen su like, hazte la campanita, suscríbanse, compartan, comenten Y este, mi tema está en la descripción para que lo vayan a verlo Y ahí también para que lo apoyen Y bueno, iniciamos A lo que me acuerdo, es que tienen un tema juntos Como tienen varios, pero uno que me gusta mucho es el de Uva Ese tema wey, está muy bueno cabrón, muy bueno Wey, Tony Rico es un gran representante mexicano wey Del, del trap, la neta, bah, muy bueno wey Hola, y yo solo digo adiós Porque me llego la hora Solamente 22 Mi pelota es en la hora Y chanclas en el avión Ni creía que haya sido una Pero para uno de dos Cuando paso dicen hola Y yo solo digo adiós Porque me llego la hora Solamente 22 Solo es 8.22 y de flow me pase Peso mojadito por el rico y soltera Está copiando todo por ahí a PC Aunque la pase triste, la verdad que estuvo bien Buen flow wey Consumo la droga, no me consume dijo no A ver otra vez Muy bueno ese pedo Estoy en la nube Pa' subir niveles Nunca me consume Es que brillo tanto Que mi tiempo En el momento Ay wey El Seor wey Me cae Wey Pinche Seor wey De los Mira Para ser sincero De los tres El que más escucho es Seor wey Y luego este Fresco wey Y luego Tony wey Wey Seor wey Para mi Creo que si se va a acordar wey Que hubo un tiempo donde Pinche wey El vato Tiene un chingo De menciones mías wey O sea Tiene un chingo Chingo De menciones mías ¿Por qué? Porque sus temas wey Me Me daban algo cabrón wey O sea No sé wey Sentía la necesidad De subirlo wey Y de demostrar Que me gusta un chingo La música de Seor wey Y es fecha cabrón eh Es fecha Que sus temas me gustan Y me lo sé wey No sé por qué siento Que ese tema wey Lo había escuchado En una historia de Seor O de alguien de ellos No sé por qué Como que me suena wey Ya me acordé wey Ya me acordé Ya me acordé Bueno Lo que sigue en a Seor wey Una vez subió una publicación El wey Donde Sí Seor Sí Sí él Este Donde mostraba Como Marios Digamos que Catálogos De canciones Y una de esas Es la que va a decir Así que Creo que de ahí lo escuché Sí Me acuerdo de las pláticas con Seor, güey. Eran de que por las historias y me ponía ahí comentarios, güey. Igual una plática chida, o entre comillas, fue para sus camisas, güey. Le dije el precio. Y ahí pues me lo dijo y no sé, me apendejé y no compré las camisas. Eran las del gato, creo. Y nada nos va a detener. Faltan tres pasos para la web. Jodela, güey. Tú no la ola. Mira, mujer. El pelotas se le doy en el carro y no la veo. ¿Por qué de tu novia cuando pone mi canción? J-F-2022. Te has contado en la nube como tabla de Sos. Mami, no estoy. Amigo, este J-F también es muy bueno, güey. También es muy God, güey. De hecho, Seor y este joven, güey, son primos, güey. Pero, cabrón, los dos, güey, tienen un chingo de talento, güey. Y yo sé, güey. Bueno, los dos y los tres, más bien, tienen un talento, güey, que ya está ahí, güey. Pero falta imponerlo, güey. Y ese mucho talento, güey, va a estar con madre. Y yo sé que la van a romper bien, cabrón, güey. O sea, ya la están rompiendo ahorita, güey. Actualmente, güey. Pero tienen que buscarle, güey. Tienen que, pinche, rasparle para que su talento suba, güey. Y yo sé que eso va a pasar. La neta. Pinche, frescu, güey. Eh, frescu, güey. Lo que noto mucho es que tiene una como flexibilidad. No. Sí, no se puede decir como una buena pronunciación, güey. Porque me acuerdo que él competía, güey. Seor, no recuerdo si también competía antes, güey. Pero este frescu sí estaba en las batallas, güey. Me acuerdo que lo escuchaba y, hombre, pinche, seor, se pasaba de verga, güey. Bah. Buenos momentos, güey, buenos momentos. Por ahí del que 2019, 2020, por ahí, ¿no? Por antes de la pandemia, obviamente. También lo que sé es que Toño Rico, aparte de ser cantante, güey. Creo que se dedica también de beatmaker y de productor, ¿no? O sea, bueno, de, o sea, productor de este visual, pues. Creo. Excelente rolón, güey. A Chile me gustó. Y yo solo digo adiós, porque me llevo la ola, solamente 22. Amigo, qué buen junte, güey. Y es un junte que al Chile extrañaba, güey. Decía, un día, güey, los tres van a volver, cabrón. Y mira, güey. Solo es 822 y de fló me pase. Se va a caer el güey. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, banda? La neta, excelente rolón. Ya saben, si les gusta, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video.